de acuerdo a lo que estés viviendo entonces ahora es tu oportunidad para sanar cosas porque meter yo porque las cosas que no sanaron tus padres o tus ancestros hoy tú tendrías o tienes la oportunidad para sanarlo ese es el punto es en lugar de tanta quejadera en lugar de tanto reclamo la vida dios al universo o a tus padres no no se trata de eso no se trata de voltear y decir oye papás pues porque no se pusieron las pilas ahí ustedes no resolvieron esto y ahí yo estoy bien autorado no 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 se trata del resentir o del resentimiento se trata de la conciencia de la sabiduría lo que tú no pudiste resolver hoy tengo la oportunidad de resolverlo y lo resuelvo y para eso se requiere una nueva conciencia se requiere un nuevo enfoque una nueva manera también ahora tú de relacionarte con esta bella y maravillosa energía así es que amigos amigas como punto de partida protestar reclamar al universo sobre tus adver sobre la adversidad y sobre todo a dios es el es haber perdido el rumbo porque nada tiene que ver dios en el manejo incorrecto que tú has hecho del dinero ese es el punto entonces en lugar de reclamar más bien es importante iniciar un proceso de rectificar tu manera tu forma tu actitud tu pensamiento tus creencias empezar a revisar corregir para poder conectarte con algo mucho mejor punto número 2 el karma no es algo feo bueno se siente feo pero no es feo el karma es una medicina una medicina con la que se intenta curar o sanar algo en ti de eso se trata el karma o sea hiciste un uso incorrecto de la energía del dinero el karma te alcanza te quita el dinero entonces es una medicina para que desde ahí tú revises tú revises por eso decía hay personas que se hicieron de dinero hicieron un uso incorrecto del dinero los alcanzó el karma se los quitó y al menos en esta vida no van a volver a conectarse con la energía del dinero ni en la siguiente bueno en las tres o cuatro o en una cinco más o menos y desde adelante no van a conectar con la energía del dinero salvo que empiecen a generar esa nueva conciencia de sanar imagínense que qué maravilla por eso decía estos enfoques honestamente te hacen la vida porque en lugar de estar con el enfado con el enojo con el reclamo entro en la conciencia de comprensión de amor y hoy entonces me dedico a sanar me dedico incluso a expresar en lugar de odio al dinero más bien en expresar amor a esa energía porque es como es como la energía la energía o el aire que respiras y cómo odiarlo no es la energía de vida y así como existe la energía de vida que es el aliento vital está también la energía del sol o está también el aire está la tierra igualmente está la energía del dinero y es ahí justamente en ese punto donde el punto es hay que empezar a modificar la manera en que te relacionas con la energía del dinero por usted decía para salir de los atorones económicos y para salir de las deudas hay que empezar a rectificar tu manera de pensar hablar sentir y actuar si no haces algo diferente no conectarás con algo mejor si sigues con lo mismo pensando lo mismo hablando lo mismo siendo lo mismo haciendo lo mismo tendrás más de lo mismo pero de mal en peor entonces qué hacer emeter y o ya me asustaste dios bendito no al contrario esto es para estar felices y contentos en lugar de hacer eso de estar sintiéndote mal sintiéndote enojado andar con los colmillos que nadie me diga nada en lugar de eso es rectificar pues decía punto número uno no le reclames a dios sobre la situación que estás viviendo en lugar de reclamar fíjense les va en lugar de reclamarle a dios acerca de lo que te pasa es más bien agradecer a dios por la oportunidad que te da para darte cuenta de esto que te estamos que te estoy compartiendo y corregir alinear pensamiento palabra emoción y acción en alta vibración